Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partido correspondiente a Deportivo Pasto vs Millonarios como parte de la Liga Big Play o la Liga Profesional de Fútbol Colombiana que sin duda alguna estará dando que decir en este próximo encuentro pues en este vídeo vamos a conocer cuáles son los horarios correspondientes para sintonizar este partido así como también los canales de televisión donde lo podrás estar viendo en vivo y en directo así que ponte cómodo y vamos a comenzar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo el partido entre Deportivo Pasto y Millonarios va a ser transmitido en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 y 20 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 y 20 de la noche para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 9 y 20 de la noche para Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 y 20 de la noche y para España a las 3 y 20 de la mañana del día siguiente y es que efectivamente Millonarios ha iniciado la defensa del título en el Libertad el equipo dirigido por Alberto Gamero que viene de superar por la mínima diferencia a Atlético Nacional en esta ocasión visitará a Deportivo Pasto con quien buscará sumar unos muy buenos puntos ahora, ¿dónde se podrá estar viendo este partido? la señal correspondiente para verlo de forma exclusiva es a través de Winsport Plus ahora, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que ganará este encuentro? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete a Winsport Plus para más